Muy buenas a todos y todas. Si estáis escuchando ahora mismo este vídeo es porque tenéis alguna incertidumbre al respecto de si será o no fraude BTC Online. ¿Vale? BTC Online es un software en el cual nos asegura obtener ciertos BTC por día dependiendo del plan que obtenemos. Aparte, si entramos en su programa de afiliación en el cual atraemos a usuarios a su software, pues también nos ofrecen cierto bonus, ¿vale? De porcentaje en cuanto a BTC. Vale, hay que tener muchísimo cuidado con estos softwares porque lo primero hay que saber si está regulado o no está regulado. ¿Cómo sabemos eso? Pues en este caso nos vamos por ejemplo a la FCA, regulación ahí a nivel de Reino Unido, y nos damos cuenta que BTC Online no está regulado. ¿Vale? Esta es la primera prueba en el cual hay que tener mucho cuidado porque BTC Online está ofreciendo sus servicios sin tener ninguna regulación al respecto. Con lo cual, ¿vale? Aparte de ello, hay ciertos usuarios que depositéis dinero en un software a un nivel que no está regulado. Y este tipo de software tienen que estar regulados. Con lo cual, nos vamos ya directamente a la primera evidencia. Pero no solo eso, ¿vale? Nos vamos por ejemplo a los planes que tienen directamente de ofrecer ciertos BTC por día. Y ahora diréis, joder, me ofrecen todos estos BTC por día. Si encima meto a gente a través de la afiliación que ellos me ofrecen, miembros a esta plataforma también ganan un porcentaje de bonus. Pero bien, ¿esto qué es? Pues esto directamente lo que ofrece en el tema del programa de afiliación es un esquema Ponzi, ¿vale? Un esquema piramidal. Un esquema en el cual está configurado por diferentes niveles de entrada. Y evidentemente, pues, hay diversos usuarios que caen en esto. Es una manera de enganchar a la gente para hacer unas inversiones totalmente fraudulentas. Pero no solo eso. ¿Cómo se asegura este software tantos BTC por día? Eso es totalmente mentira. El valor ahora mismo de las criptomonedas, ¿vale? Puede aumentar un día como puede caer dramáticamente también al día siguiente. Es decir, si os fijáis, solo en el último mes, ¿vale? El Bitcoin ha perdido y recuperado a la mitad de su valor instantáneamente. Y ahora vuelve a caer bajista. Entonces, sinceramente, este tipo de software, este tipo de creadores donde los estafadores, pues, garantizan, ¿no? Digámoslo así, retornos, pues, consistentes de grandes cantidades, pues, estas promesas son totalmente fraude. Porque no son realistas. No es realista que te ofrezcan este porcentaje de Bitcoin al día. Sí, son criptomonedas en las cuales, pues, eso es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Puede ser que un día suba mucho como puede ser que otro día baje mucho. Entonces, las fluctuaciones del mercado es un sinfín. Entonces, debido a ello, esto es totalmente mentira, ¿vale? No os pueden asegurar tantos Bitcoin por día. Con lo cual, mucho cuidado, ¿vale? Pero no solo eso. Simplemente por esa lógica, ya se ve claramente que es totalmente mentira. Pero ya simplemente solo la necesidad esa, esa manera de marketing de hacer un bonus de afiliado, de un esquema Ponzi totalmente piramidal. Y luego, encima, si lo certificamos y está regulado o no, nos damos cuenta de que no está regulado, pues, más claro, imposible, ¿vale? Bitcoin Online es totalmente de esa estafa. Si os ha gustado el vídeo, un like, por favor. Y, lo dicho, cuando vayáis a invertir en ciertos sistemas de estas magnitudes, ir a los pies de página, también ocurre también en los brokers, y aquí os salen directamente si un broker o si un software de estas magnitudes está totalmente regulado o no. Bueno, ofrecerá sus números de licencia, sus números de registro, si está registrado por la FCA, si tiene la licencia de CISE, etc., etc., dependiendo del país al que pertenezca. Y, bueno, pues, aquí tenéis perfectamente, totalmente, un software en estafa. Y, bueno, pues, si queréis certificar si un software o otro está regulado por la FCA, simplemente lo tenéis que buscar en la propia web oficial de la FCA.org y aquí, pues, si os harán unos resultados o no. Mucho cuidado con este tipo de software en las criptomonedas, mucho cuidado también con el tema de que os garantizan Bitcoins por día. Si os ha gustado el vídeo, se agradece un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.